Ha llegado la hora de James Rodríguez en el Real Madrid. El colombiano está demostrando en este inicio de temporada que quiere quedarse en el equipo y ser uno más para Zidane, y ante el Mallorca tendrá la oportunidad casi segura de partir desde el inicio. Con las bajas de Toni Kroos y Luka Modric, el técnico francés cuenta solo con Casemiro y Fede Valverde como centrocampistas puros, por lo que tendrá que echar mano del cafetero y seguramente también de Isco, con muy poco protagonismo hasta ahora. Precisamente ambos fueron las piezas esenciales del último Real Madrid que ganó la Liga hace ya tres temporadas. Tanto Isco como James fueron los abanderados del Real Madrid B, que se encargó de la competición doméstica mientras el A hacía lo propio en la Champions. Aquel año el malagueño firmó 11 goles y 9 asistencias, números que mejoró un James cuyos registros en su última campaña merengue antes del regreso fueron de 11 goles y 12 asistencias. El de Cúcuta quiere volver a ser importante en el esquema de Zidane y ganarse la titularidad, algo que deberá demostrar en las Islas Baleares ante el recién ascendido Mallorca. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.